Japón comenzará el año próximo las pruebas de minibuses chinos autónomos a fin de solucionar diversos problemas en la transportación urbana. La red de tráfico japonesa se está reduciendo, los conductores escasean y los que están trabajando enfrentan el envejecimiento que vive el conjunto de la población japonesa, describió Yuki Sagi, presidente de SB Drive Corp. Las pruebas comenzarán con una flotilla de 10 minibuses eléctricos, los Apollo, que llegarán a principios del año que entra, provenientes de China. Se trata de un proyecto conjunto entre SB Drive Corp, empresa del japonés Subban Group Corp, y la china Kinlog United Automotive Industries U. La empresa japonesa ya realizó ensayos con este tipo de tecnología el año pasado en la ciudad de Okinawa, los cuales tuvieron apoyo gubernamental. Notimex.